Hola, buenas tardes a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación de AT-Sistemas. Y me gustaría, ante todo, daros las gracias por estar hoy aquí en este webinar llamado Introducción a IBM FindNet P8, que nuestro compañero Rubén Cisneros nos va a ofrecer esta tarde con el objetivo de darnos a conocer esta interesante herramienta de IBM. Como siempre me gusta comenzar mostrando los datos que vais a ver a continuación, los datos básicos para conectar el audio, en caso de que alguien esté teniendo problemas para conectarse, en cuyo caso obviamente no estaríais oyendo esto que estoy diciendo, pero bueno, quien pueda verlo en la pantalla tendrá la posibilidad de conectarse sin mayor problema. También me gustaría recordaros lo que aparece ahí en la parte de abajo, lo referente al turno de preguntas. Al final de la exposición de Rubén tenemos la oportunidad de contestar todas las preguntas que puedan haber ido surgiendo a lo largo de la exposición. Para eso lo que tenéis que hacer, para hacerme llegar las preguntas, es utilizar el panel Questions que podéis ver en vuestra pantalla de la aplicación de GoToWebinar. También si por el motivo que sea nos apareciera o lo que sea, también podéis enviármelo a través del chat. Recordad, yo soy Manuel Delgado, aparezco como el organizador, así que no debería haber problema. Yo iré recopilando las preguntas, las iré clasificando y finalmente las haré llegar a Rubén, las plantearé a Rubén para que tenga oportunidad de contestarlas, como os digo, al final del webinar. Permitidme también que aproveche esta oportunidad para presentaros quiénes somos, quién es AT Sistemas, que es una empresa dedicada a la consultoría informática. Nos definimos como una empresa de consultoría, servicios IT y desarrollo de software. Estamos en el mercado desde 1994 y somos actualmente ya más de 400 profesionales, 430 y tantos creo, en la última ocasión que me lo comentaron. Cerramos el año pasado con una facturación, como podéis ver ahí, de 17 millones y medio de euros, lo cual no es un dato relevante como cifra absoluta. Lo relevante es saber que a lo largo del año pasado, el año 2011, crecimos alrededor de un 30% tanto en facturación como en plantilla, lo cual es muy meritorio, creo, sobre todo en estos tiempos que corren. Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona y Cádiz y somos partners de múltiples empresas fabricantes de software, como puede ser Oracle, Microsoft, Al Fresco y, como no, IBM, la empresa de la que hoy trata este webinar y de quién somos partners desde hace ya muchos años, si no me equivoco, alrededor de 17 años. Con IBM trabajamos en varias líneas, no solamente en la de Filenet, que hoy nos ocupa más, sino desde luego también en otras como la línea de Rational, la línea de Westfield Application Server y la de Smarter Commerce, con grandes proyectos de comercio electrónico que hemos realizado últimamente a lo largo de estos últimos años aquí en España con su producto Westfield Commerce, etc. Bien, no quiero alargarme demasiado, si os parece voy a presentaros a quien hoy va a llevar la batuta de este webinar, que es Rubén Cisneros. Rubén es jefe de proyecto y consultor experto en tecnología Filenet aquí en Atresistemas. Lleva más de cinco años trabajando exclusivamente con Filenet. Su experiencia se remonta anteriormente. En los últimos cinco años ha estado 100% concentrado en el trabajo con esta magnífica herramienta. Cuenta con diversas certificaciones de IBM y en general podemos decir que cuando pensamos en Filenet en Atresistemas pensamos en Rubén. Él es la persona a la que preguntarle sobre estos asuntos. En sus manos os voy a dejar. Si queréis más información recordad que podéis encontrarnos en Internet en todas estas direcciones. Ahora voy a pasarle la batuta a Rubén para que él tome el control del webinar. Durante unos segundos podéis ver que la pantalla parpadea o algo de estilo, es completamente normal. Por mi parte nada más, lo he dicho. Muchas gracias por estar ahí y le cedo la palabra a Rubén. Rubén, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. Hola. Buenas tardes. Como comentaba Manuel, yo soy Rubén Cisneros, soy jefe de proyecto y consultor de IBM Filet en Atresistemas. Y os voy a guiar sobre este webinar de introducción a la suite de IBM Filet. Una suite, como decía, que conozco bastante porque llevo trabajando un tiempo con ella. Vamos a contaros un poco los contenidos que va a tener este webinar. En principio os vamos a explicar qué es IBM Filet para que conozcáis un poco la herramienta, qué características tiene y luego veremos una serie de ejemplos de aplicación en empresas reales. Detallaremos un poco más la arquitectura básica fijándonos en los tres pilares que son el Content Engine, el Process Engine y la aplicación Engine o Workplace. Veremos alguna capturilla, aunque luego lo veremos más detalle en la demo del final. También hablaremos de otras herramientas propias de la suite y de IBM que se pueden integrar perfectamente con esta suite de Filet. Y por último, antes de la demo, veremos cómo se integra con aplicaciones de terceros para que veáis que la integración es completa. Y por último, como decía, esa demo que os enseñaré un poco el funcionamiento. Vamos al primer punto, que es IBM Filet. IBM Filet es una plataforma de productos integrados que incluye las dos grandes patas que se utilizan actualmente en lo que es la gestión documental, por un lado, que sería el Enterprise Content Management o las siglas en inglés ECM. Y además integra también la gestión de los procesos de negocio o Business Process Management, también conocido con las siglas en inglés, que es BPM. Pues esta herramienta o suite, esta plataforma, incluye estas dos patas de la gestión empresarial unidas, interconectadas perfectamente, de tal forma que es fácil adaptarse a lo que se está buscando y utilizarlas e integrarlas en una organización ya funcionando. Nos fijamos un poco más en las características que tiene la suite. Aquí vemos en detalle que es adaptable al entorno empresarial, como os decía, se integra con un montón de productos, de herramientas y se adapta perfectamente a lo que está buscando una empresa cuando utiliza una herramienta de gestión documental o de BPM. La arquitectura es escalable, eso quiere decir que se puede adaptar a las máquinas, a los servidores que ya conozca esa empresa, se pueden poner servidores en paralelo o balanceados, se pueden instalar varios de los servidores de Fainet dentro de la misma máquina, puede adaptarse para todo tipo de empresas. También sirve como centralización y permite accesibilidad a la documentación empresarial, de tal forma que está todo en el mismo sitio y se puede hacer a ella, ya que los documentos están indexados, se pueden utilizar búsquedas. Permite la optimización de los procesos empresariales con el motor de BPM que hemos comentado, se permite que los procesos empresariales sean más rápidos, más eficientes, que se detecten cuellos de botella y el funcionamiento sea adecuado. También es seguro, manejable y fiable. Dispone de una API de desarrollo Java y .NET, con lo cual permite todavía más integración al poder desarrollar aplicaciones propias a medida para utilizar la gestión documental, el BPM a lo que se desee. Y, como decía, tiene integración con productos tanto propios de la suite de IBM o productos de terceros, como veremos más adelante. Pasamos al punto de los ejemplos corporativos. Aquí nos vamos a fijar en ejemplos de posibilidad de aplicación real de esta suite. En primer lugar, el ejemplo de la banca, en el que puede ser muy útil para la gestión de préstamos, fondos de inversiones, créditos, etc. Tanto gestión documental de los mismos como los procesos. También manufacturas, empresas de manufacturas. Se puede utilizar para manejo de instalaciones o de stocks, para proyectos de ingeniería. En la administración pública, para procesos de cobro de impuestos, de gestión de impuestos, procesos judiciales. Y en el mundo de los seguros, también para procesos de siniestros, administración de pólizas, etc. Digamos que estos son unos ejemplos de aplicación reales, que son bastante comunes, pero es adaptable a cualquier tipo de organización. Nos fijamos en el siguiente punto, que es la arquitectura básica de la suite. La arquitectura básica es la que se presenta en esta transparencia. Como vemos, en azul están las tres grandes partes, los tres grandes elementos importantes de la arquitectura. Y abajo, en rosa, vemos las bases de datos que utilizan dos de ellos. Vamos a empezar hablando del Content Engine, que es el motor de gestión documental, que sería el cuadrado de abajo a la izquierda. Ahí es donde se almacenarían los documentos, donde gestionan los documentos, permite accesibilidad, como veremos más adelante, y tiene su base de datos asociada. En la parte de abajo a la derecha, vemos la herramienta, el Process Engine, que es la parte que se encarga de la gestión de los procesos BPM. Como hemos comentado, están perfectamente integrados. Y también tiene su propia base de datos, como podemos ver debajo. Y encima de estas dos partes, está la tercera parte, que es el Application Engine o Workplace. Es la herramienta que se utiliza como interfaz para acceso al Content Engine, al Process Engine, para la gestión de procesos, de tareas, de documentos, para buscarlos, visualizarlos, etc. Bueno, vamos a detallar ahora un poco más cada uno de estos elementos. En primer lugar, el Content Engine, como os decía, es el motor de la gestión documental. Y una gestión documental que es importante que tenga entrada de documentación, que tenga el manejo de esa documentación, y la presentación y el uso de esa documentación por el usuario final. En primer lugar, FileMend tiene todas estas partes. Y vamos a ver un montón de casos en los que los tienen. En primer lugar, la entrada de documentos permite, FileMend permite la entrada de documentos utilizando escaneo, utilizando fax, el envío de email, una aplicación a medida, como ya he comentado, a través de las APIs. También a través de FTP, a través de carpetas en el sistema, etc. También permite el añadir documentos directamente desde el Workplace, utilizando la herramienta que viene por defecto, utilizando unas plantillas para facilitar la entrada de documentos, etc. En cuanto al manejo de la documentación y de los procesos, también se permite el Checkout y Checking de documentación para actualizar las versiones. También permite crear, como os decía, plantillas de entrada ya personalizadas para poder facilitar la creación de documentos. Y también, como veremos más adelante, también esta documentación va asociada a los procesos a través de suscripciones. Y en la parte de la presentación, dispone de herramientas múltiples para navegar por los documentos, para buscar documentación, para crear búsquedas personalizadas ya que faciliten esta documentación, publicar documentos en nuestra net, imprimirlos, visualizarlos, enviarlos por correo, etc. Por ello, el motor ECM de Finet, el Content Engine, abarca estos tres grandes campos de la gestión documental. Os voy a enseñar ahora una captura, o sea, la herramienta de administración del Enterprise Manager. Más adelante veremos una captura y la utilizaremos en la demo. Esta herramienta se conoce como FileNet Enterprise Manager o OFEM y utiliza para la gestión documental múltiples repositorios u Object Stores, que serían múltiples repositorios de documentación divididos por áreas, departamentos, empresas, organizaciones, como se quiera. Dentro de ellos se pueden definir los objetos de negocio que queremos almacenar, que corresponderían a las clases documentales. Dentro de estos objetos de negocio o clases documentales hay tipos básicos. Entre ellos está el tipo document, que sería la clase documental padre para toda la documentación, los documentos propiamente dichos, a los que se pueden asociar una serie de metadatos o propiedades. Serían de la clase property, como vemos aquí. También se permite la organización mediante carpetas. Para ello se utiliza la clase folder, que es la clase padre de todas las clases documentales de carpetas. Estas carpetas también tienen una serie de propiedades, lo que permite indexarlas y acceder a ellas de forma más rápida. Con estas clases documentales se permite la creación de una jerarquía para acercarse más a la estructura empresarial que se está utilizando y que sea más fiel a la realidad. Estas clases documentales se pueden almacenar tanto en base de datos como en file stores, que file stores sería como un repositorio documental que puede ser una carpeta FTP, una carpeta dentro del propio servidor o utilizando sistemas de almacenamiento de documentos más profesionales. Y digo que IO se permite el almacenaje tanto en base de datos como en file stores porque se puede filtrar por clase documental cada una de ellas en función de si son documentos grandes o lo interesan. Se pueden almacenar en un file store, en otro o en base de datos pueden estar los files stores deslocalizados en diferentes localizaciones, etc. Además, permite versionado. Los documentos tienen sus versiones, versión mayor y versión menor para una mayor organización. Es decir, puede haber versión 1.1 o 1.2. Mayor sería la 2.0, etc. También se permite en ciclo de vida para tener documentos preparados en estado release o disponibles y en estado obsoleto. Por ejemplo, podría ser un ciclo de vida. Y también, como os decía, la creación de plantillas para facilitar la entrada de documentos y de búsquedas para facilitar el indexado y la búsqueda de documentos. Como os decía, aquí tenéis la captura de la herramienta Finance Enterprise Manager donde podemos ver los diferentes object store. Aquí estarían las clases documentales pero luego lo veremos más en detalle en la demo que es más agradable a la vista. Vamos al segundo elemento que es el Process Engine. Es el motor de procesos BPM. Como decíamos, están interrelacionados 100% y tiene dos herramientas importantes que es una serie del Process Designer que permite la creación de workflows a medida. Es la herramienta de diseño de procesos. Y luego tenemos otra herramienta que es el Process Administrator que permite la gestión de los procesos que ya están ejecutando. Los procesos activos. Dentro de los procesos que se pueden crear hay diferentes pasos. Actividades de usuario, submapas, componentes que son trozos de código Java para ejecutar ciertas acciones. Hay pasos del sistema. Hay conexión contra web services en la que ya está integrada en el propio diseñador de procesos, etc. También se permite la asignación de tareas a grupos de usuario, a colas de usuarios que el primero que coja la tarea ya la ejecuta, la da por ejecutada. O también se puede asignar a usuarios directamente. Permite la paralización de tareas. Se permite también la gestión de timeouts o de deadlines. Y luego, asociado a la interrelación entre la gestión documental y la gestión de procesos BPM está el tema de los documentos adjuntos que son documentos que pueden ir dentro del proceso. Y también el lanzamiento de procesos con suscripciones. De tal forma que un evento sobre un documento, una creación, actualización, puede ejecutar un proceso para hacer lo que sea necesario. Aquí tenéis una captura del diseñador de procesos o Process Designer. Luego veremos más en detalle dentro de la demo cómo es el Process Designer. Y aquí tenéis una captura del Process Administrator que es la herramienta de administración de procesos como os decía. Tiene diferente funcionalidad para poder realizar búsquedas de procesos organizadas, incluso estadísticas. Y vamos al último elemento de la arquitectura básica de Finelette que sería el interfaz por defecto de Finelette de la interfaz web que es el Workplace de Finelette o Application Engine. Aquí tenemos una captura del Application Engine. Lo veremos más también en la demo más en detalle pero se pueden crear portlets y permite el acceso al Content y al Process. Vamos a ver que es desconfigurable. Lo que os decía se permite acceso al Content Engine navegando por la documentación creando documentos buscándolos también acceso al Process Engine pudiendo hacer las tareas pendientes modificar procesos acceder a los procesos, etc. Además tiene seguridad porque en este caso es la ventana de administrador en la que aparecen todas las pestañas y todas las operaciones pero se puede limitar el número de acciones a realizar sobre el documento se puede limitar las pestañas y filtrar por usuario, etc. Y como os decía también hay portlets para poder realizar páginas principales de configuración que permitan configurar de un primer vistazo todas las operativas necesarias por el usuario final. Además existe el tema de multidioma que el propio Workplace ya dispone de multidioma y simplemente con cambiar el idioma en el navegador ya se adapta al idioma que se ha configurado. Aquí vemos como el Workplace tiene acceso a la navegación por documentos permite en la pestaña Browse acceder a los diferentes Object Store y ver los documentos las subcarpetas etc. Aquí en esta otra captura podemos ver cómo se visualizan las tareas es decir la conexión con el Process Engine las tareas pendientes que tendría un usuario. Vamos ya al punto de otras herramientas que os he comentado en la presentación en primer lugar el Workplace XP que es una versión mejorada del Workplace con un interfaz totalmente remozado y con alguna funcionalidad adicional como veis también dispone de una serie de portlets para visualizar las diferentes opciones que se quieren ver las tareas o los documentos carpetas etc. Otra herramienta importante y muy usada es los formularios eFOMS que son formularios como si fueran en papel estilo papel pero de forma digital y permiten utilizarse como documentos dentro de la gestión documental o como interfaz de usuario en un paso de proceso de tal forma aquí tenemos un poco en esta captura cómo sería el estilo de un formulario Otra herramienta muy usada es el Process Analyzer esta herramienta propia de la suite de Filenet que permite la realización de estadísticas de procesos y bueno y visualizarlas con interfaz Excel bastante fácil de manejar y bastante visual Esta herramienta pues utiliza Cubosolab para generar una cantidad de estadísticas muy importante y bueno se pueden ser luego explotadas con esas hojas este Hay también otros productos adicionales como IBM Capture que permite el escaneo de documentación tanto manual como automática también también Content Collector también conocido como ICC que es la herramienta que permite obtener documentación de un servidor de correo de un FTP de un repositorio de SAP o de SharePoint también y permite subir esos documentos de esos repositorios directamente al gestor documental También existe otra herramienta que es Record Manager que permite la gestión de los documentos para gestionar los ciclos de vida es decir eliminar documentos que estén obsoletos o que lleven cinco años en el repositorio y poder hacer una purga de la documentación El Process Simulator es otra herramienta que se integra perfectamente con la suite que pertenece a la suite y que permite hacer simulaciones de procesos para detectar cuellos de botella de forma automatizada Luego está el Business Activity Monitor o BAM conocido como BAM también que permite visualizar por medio de indicadores estadísticas sobre los procesos como el número de procesos lanzados y mostrarlo de forma muy visual con indicadores gráficos El Business Process Framework que es un framework de desarrollo para poder hacer desarrollos herramientas a medida con más facilidad También hay unos widgets de acceso a la gestión documental y muchas más herramientas realmente Además de todas estas herramientas que pertenecen a la suite o a IBM y se integran perfectamente FileNet también dispone de integración con aplicaciones de terceros Como os decía dispone de integración con aplicaciones de terceros una de las más importantes es la de integración con Microsoft Office Esta va incluida en el propio Workplace de FileNet y tú te puedes descargar un software que se instala y ya te genera en el Word o en el Excel un comando para poder subir documentación al gestor documental También hay integración con portales web ya que hay unos portlets que permiten acceso a las operaciones más simples de FileNet y pueden ser utilizables desde los servidores de portales web Como os decía también hay conexión con SAP a través de un conector propio de FileNet con SAP o a través de ICC que permite subir documentación desde SAP al repositorio de FileNet y también con SharePoint existe el conector de FileNet con SharePoint y también a través de ICC Hasta aquí lo que es la parte expositiva de la herramienta de la suite de IBM FileNet Vamos ahora a hacer una pequeña demo para que queden más claros los conceptos La demo se la vamos a realizar en una máquina virtual que he configurado a tal efecto aquí la tengo y bueno en primer lugar os voy a enseñar las herramientas que dispone FileNet que os he comentado un poco en la presentación en primer lugar por ejemplo el FEM o el Enterprise Manager de FileNet en el que se puede ver aquí los diferentes Object Stores las diferentes clases documentales aquí es donde se podrían crear las clases documentales por ejemplo en la clase contrato te salen las propiedades que tiene apellidos código oferta nombre etcétera y os pueden hacer búsquedas navegar por las carpetas en el root folder etcétera que sería la raíz del repositorio luego os quería mostrar también el diseñador de procesos como podéis ver el diseñador de procesos es una herramienta totalmente gráfica con un interfaz gráfico y permite la creación de procesos con tareas en paralelo como os decía diferentes tipos de elementos para el proceso BPM y en la parte superior aquí podemos ver la zona de steps en la que se ven todos los tipos de tareas que se pueden incluir y se incluyen de forma fácil tan fácil como arrastrar desde aquí y soltar y ya habríamos incluido una nueva tarea está tardando en actualizar bueno está tardando en actualizar pero bueno el interfaz es fácil de utilizar de manejar porque simplemente arrastrar y soltar y ya se crean nuevas tareas y luego las vas uniendo con flechas para configurar el proceso que se adaptea a la idea que tenemos y por último también os quería enseñar un ejemplo del workplace aquí tenéis una captura o sea un ejemplo del workplace que es un interfaz web que viene instalado con la suite de Finer que tiene sus diferentes pestañas en este caso estamos viendo la pestaña de my workplace en la que se pueden definir páginas predefinidas con diferentes portlets como podéis ver uno sería la documentación que está aquí arriba a la izquierda en la que se indica se accede a las carpetas de documentación aquí accederíamos a una carpeta en concreto con una serie de documentos arriba a la derecha tenemos las búsquedas y debajo tenemos las tareas que tendría pendientes este usuario esto es totalmente configurable como os decía también se puede acceder al content engine a través de workplace aquí en la pestaña browse podríamos navegar por las diferentes ojites store por las diferentes carpetas y visualizaríamos subcarpetas y documentos que hay en la misma se podrían abrir los documentos por ejemplo pinchamos en un documento directamente nos lo abre con la herramienta correspondiente en este caso un fichero de texto pues abrirá con el editor está está funcionando un poco lento la máquina virtual los problemas del directo ya se sabe bueno voy a cerrar porque no no se está abriendo el documento pero bueno se podría acceder a las propiedades navegar por las carpetas y como os digo acceder a los documentos descargarlos etc luego también está la pestaña de tareas como os comentaba en la que se pueden ver las tareas de ese usuario por último voy a realizar una voy a deslogarme porque estaba con el usuario de administrador y voy a alogarme con un usuario de pruebas para que veáis un ejemplo un poco más real voy a entrar con el usuario bueno la demo que hemos preparado es de una agencia de viajes y vais a ver un poco el funcionamiento como sería en primer lugar me voy a alogar con el usuario que sería el responsable o el jefe de la agencia como podéis ver aquí tendría su propia pantalla de My Workplace en la que se permitiría crear un nuevo destino por ejemplo a la izquierda salía documentación de viajes y a la derecha permitiría crear un nuevo destino vamos a crearlo de forma rápida vamos a crear un nuevo destino a Estados Unidos creado con éxito y entonces aquí ahora en la documentación de viajes ya nos saldría ese nuevo destino junto a los demás ahora podríamos subir como vemos aquí Estados Unidos podemos crear una nueva oferta de vuelo pinchando en la plantilla creada a tal efecto esa nueva oferta de vuelo va a ser para Estados Unidos con lo cual abrimos la carpeta de Estados Unidos seleccionamos esta carpeta de Estados Unidos le damos a siguiente y aquí introducimos las propiedades diríamos Nueva York vamos a introducir una nueva oferta de viajes de Nueva York de 7 días y el destino es Estados Unidos Nueva York y el precio ponemos 899 euros y el código de la oferta que sería esto es un ejemplo no a medida lógicamente pero bueno para ver cómo se adapta también disponemos de tipos como estos que funcionan como un combo y permite elegir pues alojamiento media pensión en este caso vamos a elegir solo alojamiento siguiente y aquí subiríamos ya nuestro documento tengo ya creado un documento a tal efecto Word al darle a Browse ya no se nos abre la ventana y tengo creado un documento New York.doc con la documentación del viaje para esa oferta pulsamos en finalizar y ya se nos se nos subiría el documento al gestor documental nos aparece esta ventana se ha subido con éxito ok y ahora si vamos a la carpeta de Estados Unidos podemos ver que ese documento ya ha sido creado aquí Nueva York cerramos esta ventana y ahora podemos subir una foto también que sería otro tipo diferente pulsamos en la plantilla de subir foto y lo mismo elegimos el directorio volvemos al directorio de Estados Unidos vamos a siguiente ahora elegimos las propiedades en este caso solo hay una propiedad que sería el título elegimos foto de Nueva York y elegimos el ficher también tengo una foto preparada a tal efecto al darle a browse nos abre elegimos la foto que tengo preparada ya y pulsamos en finalizar de tal forma que la foto se habrá subido al repositorio y quedará almacenada en el repositorio volvemos a entrar en la carpeta del destino Estados Unidos y vemos que tenemos el documento relacionado con el viaje vamos a pulsar a ver si ahora nos lo abre al pulsar en él voy a ir un poco más despacio porque ha tardado en actualizarse abrimos la carpeta de Estados Unidos y aquí vemos la documentación que está tanto la foto como el documento si pulsamos en el documento ya nos sale la ventana para abrirlo decimos que lo queremos abrir y se nos abrirá en este caso el Open Office que es el que tengo instalado en la máquina virtual y visualizaríamos ese documento lo mismo con la foto por supuesto aquí se está viendo el documento que tendríamos almacenado directamente en nuestro gasto documental ya lo tenemos newyork.doc y nos salen los datos de ese viaje lo cierro como se decía lo mismo con la foto podemos darle a la foto y se nos al pinchar en el título de la foto se nos abriría la herramienta de visualización que dispone FileEpt de las imágenes y vemos aquí la foto de los mayores cierro la foto cierro la ventana y ahora vamos a entrar con otro usuario este estamos hablando que sería el jefe de la oficina de la agencia el que crea las nuevas ofertas de viaje y ahora voy a entrar con un usuario digamos comercial vendedor de la agencia estamos con este usuario está trabajando bastante en cargar la página pero aquí la tenemos tenemos aquí otra página personalizada que es un poco diferente a la que tenía el responsable o el jefe de la agencia pero nos sigue saliendo la documentación de los viajes como veis aquí ya está la carpeta de Estados Unidos podéis ver aquí la carpeta de Estados Unidos que antes no estaba sino que la ha creado el responsable entonces vamos a crear vamos a abrir esa carpeta de Estados Unidos y a partir de ese documento de viaje de Nueva York que teníamos creado ese documento Word vamos a iniciar un proceso de reserva de viaje el proceso de reserva de viaje es el que os había enseñado antes en el Process Designer que no lo he detallado os lo detallo ahora mismo se iniciaría la reserva a partir del documento se obtendrían ciertas propiedades del documento luego se comprueba si existe disponibilidad de vuelo de hotel hay una tarea de usuario que sería esta de aquí en la que el usuario que sería al final del vendedor decide si el cliente final se queda aceptado o rechaza la oferta si la acepta se generaría un contrato y se enviaría un correo al cliente y si la rechaza pues directamente se termina el proceso está bien conocer un poco el detalle del proceso porque si no y directamente desde este documento de viaje a Nueva York podemos iniciar un proceso vamos aquí en Launch y podemos nos sale una ventana con todos los procesos asociados podemos dar el proceso de reservar viaje decimos Launch podría haber varios procesos podría haber uno de eliminar viaje otro en este caso solo tenemos disponemos del de reservar viaje ahora se nos está abriendo la pantalla de inicio del proceso en la que rellenaremos los datos del cliente en cuestión en este caso nos aparece aquí los datos a rellenar voy a irlo rellenando Luis Pérez y pongo un correo de mentira simplemente para las pruebas como vemos aquí tenemos el documento del viaje a Nueva York que si clicamos en él podríamos volverlo a abrir como hemos visto antes o hacer a sus propiedades y ya diríamos Launch de tal forma que se inicia el proceso de reserva podemos cerrar esta ventana de Estados Unidos y ahora podemos ver aquí en las tareas tiene que salir la nueva tarea una vez que se haya comprobado que hay disponibilidad de avión y de hotel en las tareas tiene que salir la nueva tarea de esa reserva de Luis Pérez tarda un poquito porque no es inmediato pero bueno ya tenemos aquí reserva de viaje de Estados Unidos Nueva York Luis Pérez entonces aquí es donde estaría la confirmación podemos abrir esa tarea y aquí vemos el destino Estados Unidos Nueva York el precio tanto y podemos volver a visualizar el documento de la oferta si es necesario para que nos quede claro y ya elegiríamos una respuesta si se acepta o si se rechaza en el caso de que se acepte vamos a aceptarla se ha completado el paso con éxito y ahora se habrá generado un documento de contrato vamos a actualizar aquí los contratos porque aquí tenemos este portlet visualiza la carpeta donde se guardan todos los contratos vamos a actualizar y como vemos ya está aquí el contrato creado la oferta de Estados Unidos tal tal de Luis Pérez entonces podemos pinchar en él y ver se abre el documento que es un documento que se ha creado de forma automática en el proceso y se ha subido la gestión documental y vemos que es reserva de viaje con el código de viaje concedida y el precio además de esto como os decía en la presentación se pueden hacer búsquedas para buscar los viajes por proceso además de las plantillas aquí tenemos una búsqueda creada por nosotros que nos permite buscar los documentos o sea los viajes cuyo precio es inferior al que nosotros queramos por ejemplo ponemos 1000 euros vamos a buscar y nos aparecerían todos los viajes al darle a buscar aquí tenemos todos los viajes que son de un precio inferior a 1000 euros directamente desde estos documentos ya podríamos iniciar tan solo pulsando en el botón derecho y en launch podríamos iniciar un proceso de reserva para otro usuario directamente desde la búsqueda o si le damos en launch ya nos saldría para poder iniciar el proceso de reserva de viaje y esto es un poco la presentación de la herramienta de la suite de BIME Finet es un ejemplo un poco genérico para conocer el funcionamiento pero bueno que te da un poco la idea global de todo lo que se puede hacer y de lo adaptable que es entonces sin más dilación voy a pasar la palabra a mi compañero Manuel que va a gestionar las preguntas muy bien Rubén muchas gracias confío en que la presentación tu presentación y tu demo se han servido para transmitir una buena idea de las capacidades de este sistema de FINE hemos visto pues una presentación en la que nos has expuesto todas las sus características sus funcionalidades una demo en la que hemos visto pues bueno pues hemos intuido como esas funcionalidades se plasman en la práctica se plasman en la realidad de un proceso en este caso de una agencia de viajes muy instructivo muchas gracias Rubén vamos a pasar como bien dices a la parte que reservamos siempre las preguntas de los asistentes un par de vosotros nos habéis hecho ya llegar preguntas a través del panel questions de la aplicación de GoToMeeting estáis a tiempo todavía de hacernos llegar cualquier otra pregunta que queráis que Rubén nos conteste vamos a empezar por estas dos que tenemos ya aquí acumuladas la primera de ellas nos la hace llegar César y nos pregunta con respecto a la herramienta que él dice que no ha entendido muy bien yo creo que se refiere a IBM Capture la herramienta de captura de escaneo su pregunta es si es posible utilizar cualquier escáner de cualquier fabricante con esta herramienta si la verdad que esta herramienta IBM Capture permite utilizar cualquier tipo de escáner que tenga el driver instalado porque es una herramienta que se instala sobre unas máquinas Windows entonces si el driver de ese escáner está instalado se puede utilizar sin problema y además es muy útil esta herramienta me alegro de que me haga esta pregunta porque permite pues eso realizar escaneos automáticos escaneos manuales y sirve como te decía para cualquier tipo de escáner entonces permite subirlo como interacción al repositorio de forma automática que eso siempre es importante para el usuario final muy bien tenemos otra pregunta que nos la hace llegar José Luis y bueno parafraseando un poco la pregunta que nos ha mandado viene a querer saber un poco más sobre las capacidades de conversión de archivos conversión de ficheros conversión de documentos mejor dicho que tiene FileNet para convertir de unos formatos a otros dice FileNet no dispone de una herramienta que yo conozca de conversión de documentos lo único que dispone es de generación de PDF sí que creo que tiene alguna pequeña aplicación que permite generar PDF a partir de documentación a la hora de subirlos al repositorio no a la hora de descargarlos o modificarlos dentro ya del repositorio pero no conozco que haya una herramienta que permita cambios entre formatos así que el documento es el que es muy bien bueno de hecho justamente aunque yo no lo haya mencionado explícitamente él se interesaba justo por los PDF es decir es posible convertir esos documentos que se suben se pueden convertir a PDF sin problema no yo creo que lo que se puede hacer es a la hora de subir documentos de alguna forma automática utilizando por ejemplo el Capture que te comentaba utilizando una herramienta como ICC permite generar PDFs o modificar el documento que se quiere subir a PDF y subirlo una vez que está subido en el repositorio creo que no no permite la conversión a PDF vale muy bien confío en que eso José Luis sigue conectado a la webina si no me equivoco así que podrá podrá preguntarnos si no ha quedado suficientemente claro tenemos otra pregunta nos la envía María y viene a preguntar dice ¿es posible el uso por separado de la gestión documental y el BPM? bueno de la gestión documental si es posible el uso por separado ya que digamos que el Content Engine es la parte central de FileNet pero del BPM no es posible el uso por separado digamos que el BPM es una aplicación que va sobre la gestión documental y no al revés con lo cual el BPM no tiene sentido sin la gestión documental tiene lógica desde luego muy bien Rubén veo que de momento no tenemos ninguna pregunta más vamos a dejar unos segundos de margen por si alguien se anima y nos quiere hacer llegar alguna pregunta mientras tanto voy a aprovechar para una vez más dar las gracias a todos los asistentes por estar hoy ahí ha sido un placer os recuerdo además que este webinar se ha estado grabando en toda su extensión y confío en que en los próximos días podamos publicarlo en nuestra web en atsistemas.com supongo que lo anunciaremos a través de los medios habituales como son por ejemplo nuestra cuenta de Twitter que es twitter.com barra atsistemas y también nuestra página de Facebook que es facebook.com barra atsistemas veo que no llega a más preguntas de momento así que si os parece y teniendo en cuenta ya la hora de la tarde que es pues vamos a dar esto por finalizado lo dicho muchas gracias a todos Rubén también muchas gracias a ti por esta magnífica exposición de las capacidades de Finer y confío en que gracias a vosotros muy bien y confío en que tengamos oportunidad de vernos en próximos webinars muchas gracias a todos y buenas tardes